Nico, imaginemos que esta historia del torneo de apertura termina bien para Boca. ¿Pudo haber sido el gol del campeonato este frente a Rosario Central? No, primero espero que termine bien, como vos decís, que terminemos festejando todo. Lo que sí es muy difícil, pero no imposible. Es lo que venimos luchando todos los días, entrenando todo para llegar a fin de año y festejando. Pero recién escuchábamos que ustedes gritaban los goles en el vestuario de Racing. ¿Eso motiva que San Lorenzo vaya dejando puntos? ¿Dependen de ellos? Sí, depende de ellos. Yo en el vestuario la verdad no estaba porque justo me tocó el doping, así que no sé si gritaron o no gritaron a los muchachos, pero seguro. Seguro porque va perdiendo puntos y todavía nos queda enfrentarnos a nosotros que tienen que venir a nuestra cancha y se les va a hacer jodido. Cuando se ponen esas metas, ¿el grupo habla entre ustedes y dicen vamos a conseguir esto, dependemos de esto, lo van a buscar o cada uno individualmente entiende cuál es el concepto? No, mirá, yo siempre que estuve en Boca siempre entendí que por más que hable o no hable tenés que salir a ganar y a ganar todo lo que jugás. Así que yo creo que todos los jugadores pensamos igual, ¿no? Que hay que salir a ganar y al fin de año festejamos. ¿Qué significa hacer un gol en la bombonera? Ya lo habías convertido en torneo internacional, ahora te tocó en lo que es el campeonato local. No, es hermoso, aparte de justo hacer el gol del triunfo, ¿no? Por un partido que en el primer tiempo se había hecho muy fácil y en el segundo se nos había complicado un poquito y la verdad que es hermoso, no lo podía creer. ¿Cuándo la gente empieza a alentar? ¿Juega? ¿Llega a ustedes ese aliento? Cuando estaban uno a uno y no bajaban. Sí, como a nosotros nos favorece, yo creo que al otro equipo también lo debe achiscar, ¿no? Porque se habla mucho de la mística de la bombonera, así que eso también debe jugar en contra de eso. ¿Hiciste el gol soñado en el último minuto? Hablábamos recién que puede significar algo muy importante este gol, no solo un triunfo concentral. No, sí, la verdad, ojalá que sea como vos decís, que sirva para terminar el torneo festejando y que estos tres puntos hayan servido de verdad, ¿no? ¿Con el empate se despedían? Y con el empate estábamos bastante complicados. Pero igual si perdía hoy también San Lorenzo y nosotros empatábamos, no se nos iban a dejar tanto tampoco. ¿Qué significa para vos que Isquia te dé esta posibilidad, esta confianza, esta ratificación de estar al lado de Román, de ser una alternativa importante o hasta titular en Boca? No, sí, la verdad que al técnico le voy a estar muy agradecido siempre. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir, ¿no? Porque yo cuando no jugaba no estaba muy bien tampoco de la cabeza y fue él el que al transcurrir los días yo me fui dando cuenta que tenía posibilidad de jugar, ¿no? Y así fue. ¿Cómo es eso de cuando un jugador no está bien de la cabeza? ¿En qué piensas, Sebastián? No, te juegas mucho en contra. Yo, por ejemplo, el semestre pasado estuve con la tercera y veía que estando de ahí no tenés posibilidad de luchar a los más grandes, a los de arriba, ¿no? A los que están arriba es tuyo. Y estando en el plantel le voy a luchar a un puesto tranquilamente. Así que eso es lo que más te motiva, aparte de entrenar al lado de Román, todos esos monstruos que Román aparte es mi ídolo y haber jugado un clásico encima de con él, le voy a estar muy agradecido al técnico siempre. ¿Qué semana, no? Porque después del Superclásico, de ganar en el Monumental, ahora te toca hacer el gol del triunfo, ¿cuándo vas a caer? No, la verdad que en el Superclásico no pude mostrar todo lo que sé, pero al final me fui contento por el triunfo que obtuvimos, ¿no? Que es lo más importante, que el grupo lo necesitaba también porque veníamos a un par de derrotas, así que contento. Ahora en primera te llevas bien con Lucas, con Beatriz, o sea, cuando haces gol vos, lo hace él, no se pierde en pisada. ¿Cuándo lo comenzaste a conocer a él? No, a Lucas yo lo conozco de chiquito, pero él es un año más grande, así que no jugamos nunca juntos en divisiones inferiores. Jugamos un par de partidos en reserva, pero la verdad que es muy fácil jugar con él, ¿no? Y cuando lo conociste a Lucas, ¿por qué fue a pesar de la diferencia de edad? ¿Qué fue lo que los unió? No, la verdad que siempre las categorías de él, como la mía, siempre éramos muy unidos, aparte que siempre van pasando los años y cada vez van quedando menos de los chiquititos que veníamos y ya te conocés, así que bien. ¿Quién es el primero de tu familia o de tus amigos que más allá de felicitarte te pide una camiseta de Román o alguna firma de Palacio? No, la verdad que eso no vino ni la firma de Román ni nada de eso, no, la verdad que no. El que le pide firma de Román soy yo, sí, no lo puedo creer. ¿Cuántas le pediste ya? No, me hice hacer un cuadro, una foto que me saqué con él y me hice hacer un cuadro y me la filmé. Porque los jugadores generalmente son tímidos o no quieren pedirle que pasara a los compañeros. Sí, sí, a mí también, no, pero pasa que siempre lo admiré, así que no lo puedo creer. ¿Cómo fue ese momento? Fue, cortó, cortó y le pedíselo, pero es humor. ¿Dónde fue? En la historia. ¿Adelante de todo o no? No, le dije que tenía el cuadro, le comenté y me dijo que no había problema y así fue. ¿Como quién querías jugar vos cuando comenzaste con la pelota? ¿A quién copiabas? No, yo no copié nunca a nadie, la verdad que siempre lo que hice fue porque me salió y nunca, o sea, si tengo como ídolo a Román, o sea, nunca lo intenté copiar o nada, ¿no? Yo creo que las cosas, si vos las querés copiar no te van a salir. ¿Es un sueño cumplido esto que estás viviendo? Sí, como que no, sí, yo la verdad que el semestre pasado cuando tenía para irme a España no me quería ir, pero yo digo que si Boca me dejaba ir era porque no me iba a tener en cuenta y yo lo que quería era jugar y para quedarme y que no me tenga en cuenta me prefería ir, pero no me quería ir.